El stand de Microsoft sigue tan grande, tan espacioso y tan verde como todos los años con un protagonista muy especial, Sunset Overdrive uno de los juegos más descacharrantes que hemos visto en esta edición del E3 y que desde luego brilla como pocos en este stand Este impresionante Lamborghini Huracán sirve para presentar el hueco dedicado a Forza Horizon 2 uno de los juegos de velocidad más espectaculares de la feria y también uno de los pocos que hemos visto, por cierto Project Spark, Fable Legends y Evolve también tienen su huequecito interesante dentro del stand y son algunas de las apuestas más importantes de Microsoft para esta temporada sobre todo Evolve, uno de los juegos más espectaculares y monstruosos Sin duda el cambio más importante de Microsoft este año ha sido su apoyo más evidente a los juegos independientes Ha habido muchos en la conferencia y también se pueden jugar varios aquí en el stand pero sin duda el que más protagonismo tiene es Ori and the Blind Forest En definitiva, aunque seas pequeñito, ahora tienes grandes oportunidades de triunfar